Música En el campeón tanque por las mañanas Tiene sus almas de blanco color Flor perfumada de las praneras De las praneras es esto Flor perfumada de las praneras De las praneras es esto Música Si las cadenas con que me atraste No siempre vuelan me desatar Música Si las cadenas con que me atraste No siempre vuelan me desatar Música 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 ¡Gracias!